de fe. Quiero saludar con mucho gusto, con cariño, con admiración, como mexicana, a un hombre que ha significado tú, tu padre, tu familia. Son figuras muy importantes para el México de antes y el México de ahora, Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Fernando Fernanda, muchas gracias. Primero, qué gusto estar aquí, qué gusto encontrarnos una vez más, hacía ya un rato que no tenía yo el gusto de saludarte. Pero bueno, gracias por esta invitación. Aquí estamos. No nos vemos hace un libro, Cuauhtémoc. Más o menos. Este libro te lleva, este libro que es Cárdenas por Cárdenas, ¿te lleva tres años, cuatro años? Más o menos, más o menos, este, eh, eh, trabajado a ratitos, diría yo. Parte de estar en las páginas de Cárdenas por Cárdenas nos permite como mexicanos adentrarnos en una parte muy importante de la historia de México. Y creo, Cuauhtémoc, de la justicia de esa historia para con tu padre, Lázaro Cárdenas. ¿Lo crees así? Mira, eh, puede ser, digo, puede ser, este, el libro, pues, tiene por, eh, propósito presentar la vida de mi padre, de Lázaro Cárdenas, desde el momento en que nace hasta que fallece. Y el, eh, y lo conductor de este, de este trabajo son los apuntes de mi padre, apuntes que me tocó a mí, este, ordenar, y que publicó la UNAM en el setenta y dos, y luego hubo una reedición por ahí del dos mil cuatro. Eh, van desde, es decir, las primeras notas son de mil ochocientos once, cuando él tenía dieciséis años, y las últimas son de unos cuatro días, o cinco antes de que él falleciera en mil novecientos setenta. Entonces, ahí hay un hilo conductor, pues, eh, muy fácil, muy fácil en un sentido, para ver en dónde anduvo, qué hizo, en qué pensó, qué reflexionó, con quién se encontró. Eh, y, eh, esto, pues, lo pude complementar con otras, con otras fuentes, con conocimientos personales, y este es el producto de todo eso, este, este, este libro que trata de presentar lo que él pensó, en, en qué, qué dijo. Y me parece que, aparte de, de ser un relato de su vida, eh, pues, proyecta, eh, también un pensamiento, eh, y proyecta, eh, pues, muchas cuestiones que podrían ser todavía aprovechadas o retomadas el día de hoy, actualizándolas, tanto de, de su forma de pensar, de, de lo que pensó para México principalmente, y también de su forma de hacer política. Me parece que la, la práctica política, las mecánicas para tomar decisiones, para enfrentar problemas, son importantes, y me parece que mucho de eso está en este libro. ¿Qué pensaba tu padre a los 16 años, Cuauhtémoc Cárdenas? Mira, pensaba que, eh, pues, que en alguna forma él podía, eh, contribuir a cambiar las cosas que se vivían en en aquella época en, en su pueblo. Esto es, eh, mi padre sale de su pueblo de Jiquilpan, Michoacán, eh, para incorporarse a la revolución, a los 17 años, poco antes de cumplir los 18. Pero, eh, pues, antes de eso lo que conocía era el, el entorno muy inmediato, muy local, de lo que era Jiquilpan, por más que, pues, él pudo ir a, a la escuela, una escuela de un, de un maestro, que daba clases a todos los grupos, pero un maestro, yo diría muy especial, un maestro que se interesaba por llevar a los alumnos a conocer el entorno, a discutir sobre la naturaleza, a hacerlos conocer los árboles, a, en fin, a, a hablarles mucho de. Como el vuelo de las mariposas, ¿no? Como esa película en donde ese maestro dice, bueno, como no hay clases en el aula, pues, vámonos a la naturaleza, ¿no? Bueno, aparte, y también les habló mucho de, pues, de lo que eran las luchas de entonces, la lucha que había dado Juárez contra la intervención, por la reforma, en fin, que trataba de, de formar también un, yo diría que un criterio cívico en sus alumnos, por más que fueran niños, y niños en su gran mayoría, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, los hombres de entonces, como tu padre, como Lázaro Cárdenas, son los hombres de ahora. Bueno, yo creo que hay, hay como en toda época, y según quien lo califique, pues, bueno, malo, irregular, pero bueno, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista político, hubo gente en épocas anteriores, y no, no solo mi padre, sino mucha gente, pues, preocupada realmente por el país, tratando de cambiar las cosas, tratando de que la gente mejorara en sus condiciones de vida, cosa que no veo el día de hoy, no veo en los políticos recientes, en quienes han tenido la oportunidad de conducir al país, no veo esa intención, sino al contrario. ¿Qué le diría tu padre a los politiquillos de hoy? Mira, no sé qué les diría él, pero sin duda estaría preocupado por el crecimiento de la pobreza, por la falta de empleo, porque se ha caído el ingreso familiar, porque se han entregado los recursos del país a intereses contrarios, en muchos casos. En fin, yo creo que estaría preocupado como estamos, pues, yo creo que la enorme, enorme mayoría de la población, frente a la violencia, frente a la inseguridad, frente a la falta de oportunidades para los jóvenes, etcétera. Este libro, Cárdenas por Cárdenas, el título es muy sencillo, pero para llegar a un título a veces se tarda uno bastante. ¿Pasaste por otros títulos? ¿Pasaste por otros antes de este final? Mira, sí, sí pasé por otros. ¿Cuáles recuerdas? No recuerdo prácticamente ninguno, porque fue una discusión familiar. Fue una discusión familiar, este es con mis hijos, con mi esposa, y esto surge de esa plática de conjunto donde Cuauhtémoc, mi hijo, plantea este título, y pues nos gustó a todos, nos gustó a todos porque es Cárdenas por Cárdenas, este es Lázaro Cárdenas por Cuauhtémoc Cárdenas, pero también en mucho es, en este libro, lo que quien habla, quien dice las cosas, quien da contexto a muchos acontecimientos, pues es el propio Lázaro Cárdenas, puesto que son en muchos sus apuntes, sus discursos, sus documentos públicos, lo que aparece en este libro para darle contexto justamente a su vida. Cuauhtémoc, hablando, Cuauhtémoc Cárdenas, del tema de este libro, ¿hubo censura, hubo cuestiones que tú encontraste que te pareció que no debían de darse a conocer? No, en realidad no, esto es, en los apuntes de mi padre, que sería el libro básico, pues está todo lo que él nos dejó, y lo que él dejó, pues, está publicado, lo que él dejó como apuntes personales está publicado, o sea, que ahí no hubo censura de ninguna especie, es decir, yo hubiera sido el censor en este caso, y puedo decir que no omití prácticamente una sola línea de lo que pudimos tener para preparar esa obra. ¿Hubo en ti ese juicio hacia tu padre, en decir, hoy con la preparación que yo tengo, en los tiempos distintos que estoy viviendo, me doy cuenta que tú te equivocaste en esto, y esto, y esto, y esto? No, de ninguna manera, esto es, si había la intención de publicar sus notas, sus apuntes, pues, o se hacía o no se hacía, por una parte, por la otra, en las pláticas de familia también, él siempre decía, alguna vez le decíamos, déjanos ver lo que escribes, decía, no, esos papeles son para ti, pero ahí se quedaban las cosas, entonces, de repente, nos invitaba a que leyéramos algún pequeño pasaje de lo que él estaba escribiendo sobre algún tema, en fin, pero básicamente está todo lo que él nos dejó y está, está publicado. ¿Qué más te deja tu padre Cuauhtémoc Cárdenas? Pues deja, sin duda, un ejemplo, un ejemplo de congruencia, un ejemplo de patriotismo, que ahí están. ¿De qué manera te entrega estos escritos? ¿De qué manera estos escritos llegan a ti para poder hacer Cárdenas por Cárdenas? Mira, este, estaban en entre sus documentos, cuando él fallece, si no hay ninguna entrega formal, el día que fallece, pues, sabíamos que todo lo que estaba en casa era para, para mi madre, para, para mí, en fin, para mis hijos y nietos, entonces, pues, los nietos no, no lo sabía todavía en 1970, pero sabíamos que era, todo era para, para nosotros. Cárdenas por Cárdenas recorre diversos aspectos de la vida, obra, de, de la expropiación petrolera, de su infancia, su adolescencia, Michoacán, las tropas del general Guillermo García Aragón, 1913, ¿faltó algo? Mire, yo espero que no. No, no, no sabría yo, pero yo espero que no, yo creo que no, lo esencial de la vida, es decir, donde anduvo, con quién se encontró, cuáles fueron los acontecimientos más importantes en los que tomó parte o en los que se había envuelto, yo quiero pensar que están en este, en este libro. ¿Cómo entiendes tú la expropiación petrolera de tu padre? Mira, primero como una aspiración, quiero decir, es muy claro que al principio de su, de su gobierno había la intención de fortalecer una industria petrolera mexicana, pero no había, no se veían, mejor dicho, las posibilidades de nacionalizar la industria petrolera, sin embargo, pues se van dando circunstancias, la, la, una huelga de los trabajadores petroleros en 1937, que pasa por muy diversos momentos, varias instancias con la, con la justicia laboral, la valoración del, del reclamo de los trabajadores frente a la, a sus propias demandas, esto se reducen sustancialmente cuando los trabajadores demandaban a las empresas por 47 o 46, 47 millones de pesos de aquella época y finalmente un, en un estudio de gente del gobierno dice, pues estas demandas las valoramos en 26, o sea es una reducción importante. La mitad. Y luego se van a, digo, a distintas instancias en la justicia laboral, que es en general falla a favor de los trabajadores, hasta el momento en que las empresas no aceptan las últimas decisiones y el caso llega a la Suprema Corte de Justicia. En ese momento la Corte de Justicia falla nuevamente a favor de los trabajadores y al no aceptar este fallo, las, las empresas, el conflicto cambia de calidad. Desde un conflicto entre obreros o trabajadores y empresas, pasa a ser un conflicto entre las empresas y el Estado mexicano. Si ya los trabajadores quedan, quedan al margen, esto es el, la, las compañías petroleras no aceptan el fallo de la Suprema Corte y entonces ya quien tiene que decidir es el gobierno. Esto es, se dobla ante el, ante la actitud firme de las empresas de no, de no cubrir las, las demandas en el monto en que se especificaba o, este, hacer valer el, el fallo de la Corte. Finalmente esto es lo que, lo que decide el gobierno unos días antes de la expropiación, la expropiación tendrá lugar el 18 de marzo, pero unos días antes, a solicitud del embajador de Estados Unidos, el presidente recibe a los, a los principales dirigentes de las compañías, en esa, en esa plática o en esa reunión, los representantes le dicen, no podemos pagar 26 millones, pero podemos pagar 22 o 23, algo así. Entonces, este, el presidente dice, bueno, ya falló la, la corte, pero, eh, si las compañías aceptan, eh, esta cantidad de 26 millones, pues yo trataré de que los, eh, las demandas de los trabajadores en ningún momento rebasen esa cantidad. En ese momento, uno de los representantes de las empresas, eh, con, de manera muy soberbia, eh, pregunta, ¿y quién garantiza eso? Entonces el presidente les dice, yo lo garantizo. Y entonces de manera burlona el otro dice, usted. Y entonces se, se levanta la sesión y a los pocos días se da la expropiación. ¿Qué barbaridad? ¿Qué manera tan clara Cuauhtémoc Cárdenas de poder expresar? Esto, esto tú crees que los mexicanos lo sabemos, es decir. Pues yo creo que a medias. A medias, ¿verdad? Como que se ha contado la historia diferente, Cuauhtémoc. La historia se ha contado de manera diferente. Esto que estás contando es, es más claro. Así es. Así es, pues eso es lo que hemos tratado de presentar en esto, ¿no? Cómo se dieron los acontecimientos más importantes también en la, en la vida de Lázaro Cárdenas. O sea, es una burla hacia el presidente decirle, usted no puede tener ni la palabra ni el sostén. Usted no tiene, usted no, no, no podrá sostener su palabra, ¿no? Y eran época de palabra, ¿no? De la palabra se cumple. Así es. Así es. ¿Cuáles fueron los grandes fracasos en torno a la expropiación petrolera de tu padre? Mire, yo no creo que haya habido fracaso en, decía, a él le toca administrar la industria petrolera, pues dos años y medio. O sea, sentar las bases de lo que será una industria petrolera nacionalizada. Yo no pienso que en ese momento haya habido mayores fracasos porque a partir de 38 se empieza a recuperar la producción, se logra mantener la producción. Después, sin duda alguna, la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial, pues hace que el petróleo mexicano sea apreciado por los beligerantes. Entonces, todo esto influye para que este, este, esta nueva condición, pues pueda, pueda continuar y pueda mantenerse. ...en México. Bueno, no por todos. No por todos. Eso es cierto. No por todos. ¿Quién no te quiere, Cuauhtémoc Cárdenas? Mira, no, 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 no sé quién no me quiera, pero eso no, no, no es lo que me preocupa en esta vida. ¿Te preocupa quién te quiere? Me preocupa quién me quiere, efectivamente, para poder estar en mejores condiciones. ¿Tu padre te quería? Mi padre me quería como quería a mi hermana y como quería a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a los dos mayores, que los conocí de muy chiquitos, muy pequeños, pero muy cercano siempre con la familia, muy interesado en lo que hacíamos en nuestros juegos, en el más pequeño, en el deporte, en los estudios, siempre muy atento a, a lo que sucedía en la familia y en torno a la familia. Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué es ser hijo de un presidente? Mira, podría decir que casi no lo sé. Casi no lo sé porque, pues, cuando mi padre tomó la posición de la presidencia, yo tenía siete meses y cuando deja el, el gobierno tenía yo seis años con siete meses. O sea que tengo los recuerdos de un niño, de un niño de menos de siete años y, bueno, lo demás y lo más importante que conozco de la vida y la gestión de, de mi padre en la presidencia y, pues, es más ya como adolescente y como adulto que, que como niño. ¿Y qué es? ¿Qué le admiras? ¿Qué has aprendido de él? Mira. Como adolescente, ¿no? Imagínate. Primero, primero la congruencia, primero la congruencia, como decía yo antes, esto es el decir y hacer lo mismo, esto es cumplir con la, con la palabra, cumplir con lo, con su propio pensamiento, entonces cumplir con el mismo en primer lugar. Y luego, pues, su, su capacidad de trabajo, su capacidad para escuchar a los demás, tenía una enorme capacidad para escuchar a la gente, a quien lo detenía en el, en el auto cuando salía de casa muchas veces o cuando salía de las oficinas en las que él se, se encontrara o en los recorridos que. Los cercanos. Que hacía por distintas partes del país. Siempre había gente que quería platicar con él. Pues, de muchos casos de cuestiones que él podía, sin duda, ayudar a, a mejorar o a resolver. Y en muchos otros casos, simplemente el, el escuchar era ya un alivio para mucha gente. El ser escuchada. ¿Se entendió la gestión de tu padre? La historia de México, los mexicanos hemos entendido, hemos sido justos con tu padre. Mira, yo creo que en términos generales, sí. La gran mayoría, no necesariamente el, el medio político que en muchos se mueve por sus propios intereses. Pero yo quiero pensar que la gente, la gente en el sentido más amplio, sí valora la, la aportación que él dio al bienestar del país, al desarrollo independiente de México. Y a que, pues, fue un, un político y un funcionario que, que sirvió, sirvió en los distintos puestos y en las distintas trincheras que pudo tener para desarrollarse a lo largo de su vida. A veces dentro del gobierno, a veces fuera, a veces en una confrontación con los propios titulares del Ejecutivo. Confrontaciones que no fueron, yo no les llamaría violentas, pero sí que en muchos casos fueron muy profundas. ¿Qué ves en la mirada de tu padre? Pues primero esperanza y optimismo, siempre optimismo. Celeste fue el que te, fue quien te picó, la que te picó la cresta. Bueno, con ella platicamos mucho sobre esto y siempre me decía, como lo digo aquí en la presentación, que a mí me tocaba escribir este, esta obra. Pero fue también decir eso y la oportunidad de presentar una ponencia en Jiquilpan, Michoacán, en el Centro de Estudios Lázaro Cárdenas de Jiquilpan, que me invitaron a presentar un trabajo sobre los primeros años de Lázaro Cárdenas y lo que era Jiquilpan en esos años. Entonces esto me permitió hacer una ponencia no muy larga, me permitió releer parte de los apuntes y yo diría que me quedó bien esa ponencia, así en términos generales, me gustó y sobre todo me hizo ver que a lo mejor siguiendo los apuntes como hilo conductor, podía yo trabajar de ahí para adelante. Entonces eso fue lo que también otra de las motivaciones, esto es yo, pues voy a ver a ver si se puede. Cuauhtémoc Cárdenas, sería impensable no hablar de los huachicoleros, hoy en día. Estamos en el tema del petróleo, la expropiación, lo que algún día un presidente dijo, el petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos. Pues cuál es tu opinión, qué opinión te merece lo que está pasando hoy de esas tripas que envuelven tanto pues corrupción, impunidad dentro del propio Pemex, ¿qué piensas? Me parece que está, bueno, evidentemente vinculado con grupos delincuenciales poderosos, pero también con corrupción, que no sé dónde se encuentre, pero con corrupción en el otro lado. Gracias Cuauhtémoc Cárdenas, gracias, gracias. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Primero con el gusto de haber estado aquí contigo y con este, pues con la posibilidad de dar a conocer este libro que como digo ojalá lo lean muchos y ojalá sean muchos los jóvenes. Gracias Cuauhtémoc Cárdenas por estar en QTF. ¿En qué tal Fernanda?